Hace un año, cuando convencimos a cuatro de los voxelianos que hay por aquí para que vinieran a la CAS, que un año después estaríamos el director general de Voxel y yo con ocho representantes de Voxel y patrocinando la conferencia para dar esta charla y explicaros lo que hemos conseguido en este año. La verdad es que a Adrián Perrón muchos lo conocéis. Para los que no lo conozcáis, Adrián es un coach agile especializado en scaling, que aparte es formador certificado de la Scrum Alliance, doctor en inteligencia artificial y la verdad es que es bastante buen tío y es súper agradable trabajar con él y haberlo conocido. Bueno, cuando él nos explicó que íbamos a presentar un paper en el Call for Papers para explicar nuestro caso y que lo íbamos a hacer juntos, él me explicó que no era habitual que un director general estuviese participando en la CAS y la verdad es que cuando ves ponencias es verdad que me siento algo extraño porque todos los que estáis aquí sabéis mucho más que yo de lo que vamos a hablar ahora. Pero es verdad que para nosotros, este proceso de transformación que iniciamos hace 12 meses y que hoy os compartiremos algunos de los aprendizajes que hemos tenido nosotros era un proceso de transformación que o iba a ser integral, iba a ser un proceso de transformación de toda la organización o no sería. Para nosotros esto no era coger los principios de metodologías ágiles y llevarlos al equipo de desarrollo o al equipo de producto. Lo que estábamos buscando, aunque no lo sabíamos formalmente, era realmente una transformación integral de la compañía y sabíamos que o sería así o no iba a ser. Y para daros contexto, nuestra compañía es una compañía que en los últimos años ha tenido un crecimiento rápido, no aún exponencial, pero sí que nos estamos preparando para tener un crecimiento exponencial. Y en el marco de esta transición rápida que sufrimos año tras año, nos empezaron a surgir dudas de si el modelo que teníamos era el modelo adecuado, ya no sólo para lidiar con nuestro crecimiento actual, sino sobre todo si era el modelo que nos tenía que soportar el crecimiento exponencial que preveíamos y que empezamos a experimentar. Para daros alguna gráfica de este crecimiento, nos pareció interesante compartir con vosotros cuál ha sido el crecimiento en número de personas en estos últimos años. Como veis, no es un crecimiento exponencial, es un crecimiento acelerado. Pero sí que es verdad que en este último año hemos incorporado un montón de personas y la previsión es que continuemos creciendo a un ritmo ahora sí más acelerado, llegando a un punto exponencial. En el marco, como os digo, de este contexto es en el que nos planteamos la transformación. Y por último, en esto que estoy dando de contexto, y aunque yo antes de ser director general, el director comercial de la compañía, no quiero venderos lo que hacemos, aunque os invito a los que seáis autónomos a que contratéis partes de nuestros servicios, sí que explicaros que somos una compañía de software para que luego podáis también mapear nuestra experiencia hacia vuestras respectivas compañías. Somos una empresa de software que tenemos un propósito como grupo, algo particular, y lo hemos reflexionado mucho, y es que como grupo nuestro propósito es crear tejido empresarial feliz, que impacte en el entorno más cercano y que permita a las personas desarrollarse personal y profesionalmente en un puesto de trabajo cualificado. Este es el propósito de nuestro grupo. El cómo lo traducimos es desarrollando soluciones transaccionales que permitan a las empresas intercambiarse información de forma más eficiente y, por lo tanto, ayudarlas a ser justamente eso, más eficientes en el intercambio de información. Todas nuestras soluciones, desde Babel, que es la solución líder en facturación electrónica en Travel a nivel mundial, y de Voluiva y Tax Secure, son soluciones B2B que están pensadas para ayudar a las empresas, como os digo, a intercambiarse facturas, pagos, todo tipo de transacciones y automatizar los procesos asociados. Hoy ya somos 180 personas en nuestras oficinas de Barcelona, Santo Domingo y Los Ángeles. Hoy, este año, hemos celebrado 20 años, nos fuimos a PortAventura con las familias, fue muy divertido. Tenemos más de 70.000 clientes distribuidos por todo el mundo. Y esto es lo que es nuestra compañía para daros contexto. No somos una gran compañía, lo cual nos ha permitido también, pienso que, afrontar este proceso de transformación, como os decía antes, de forma integral y no de forma parcial. Hemos podido, creo que estamos en la dimensión en la que aún podemos hacer este proceso. Entonces, venga, me voy a los inicios. No empezamos en un garaje como empiezan las grandes compañías norteamericanas, pero empezamos en el piso de una portera. Y estas eran nuestras oficinas. Algunos de estos los veréis aquí, no los reconoceréis porque se han degradado muchísimo. Y yo soy el del pelo. Bueno, fijaros, aquí éramos lo que hoy quiere ser una organización ágil. Y hemos tardado 14 años en intentar volver a ser lo que éramos en este punto. Y básicamente destacaré tres cosas. Una, fijaros que aquí el feedback era inmediato. Y en todo momento todo el mundo estaba al corriente de una conversación con un cliente, con un partner, porque estábamos todos en el mismo sitio. Con lo cual no había que formalizar los canales de comunicación. Estábamos todos al corriente, no había que hacer dailies, weekly. Estábamos todos al corriente de lo que estaba pasando. Aparte, pivotábamos la solución, éramos súper flexibles, súper adaptables. La solución iba evolucionando día tras día. Y por último, todos estábamos alineados, porque es que era imposible no estarlo. Estábamos todos sentados en el mismo sitio y por tanto todos caminábamos en la misma dirección. Lo que pasa es que crecimos y nos llegó la crisis de los 50. Algunos se compran un porche, nosotros nos compramos una estructura. Porque cuando eres pequeño lo que quieres es ser grande y miras qué hacen los grandes. Y los grandes, ¿qué tienen? Tienen organigramas. Y nosotros nos montamos una organigrama de puta madre. O sea, un organigrama con sus personas, sus cosas, todos sentados en el mismo sitio. Porque, bueno, ya no estábamos en el piso de la portera, pero estábamos en un piso algo más grande. Sentados en el mismo sitio, pero ya con roles, funciones, job descriptions, invertimos un montón de tiempo en esto. Y pensábamos que era la solución, pero llegamos a ser 100 personas. Y nos volvieron a saltar las dudas y decíamos, hostia, esto no va, ¿no? Somos más y empezamos a tener problemas de desalineación, ciertos problemas. Y nos asaltaron las dudas de si ese era el modelo adecuado. Pero como ya hemos invertido tanto, fijaros que el organigrama es un PowerPoint, por ahí detrás hay mucho pensamiento. Y decíamos, bueno, ¿qué nos pasa? Lo que nos pasa es, uno, ya no somos tan ágiles como antes. Ya no desarrollamos tan rápido. Vemos las oportunidades en negocio. Yo, somos listos, lo vemos todo rápido, pero luego no traducimos eso en producto, como antes. Luego ya no estamos todos alineados. Ya tenemos silos, los de IT van por un lado, los de producto por otro. Habíamos creado ya un área de operaciones que llevaba también a su bola. Y por último, los que reís ya tenéis una edad, porque los jóvenes no saben quién es este chico. Esto era una trampa, ¿eh? Los clientes más antiguos nos decían, ya no sois lo que erais. Habéis perdido la esencia. Antes me dabais un servicio que ya no me dais. Y ya no solo era velocidad, sino ya era algo distinto. Nos decían que ya hablar con vosotros ya no era lo mismo. Oye, ¿y qué hacemos? Pues, ¿cómo es eso? La falacia de los costes hundidos. Si hemos invertido tanto en el organigrama, vamos a hacerlo con colores. ¿Vale? Vamos a hacer un organigrama con colores. Y que no quepan en una página, sino que sean 25 páginas. ¿Por qué? Porque la organización lo que necesita es alinearse. Necesita más control. Si la gente se está dispersando y desalineando, vamos a meterle mecanismos de control y de fiscalización. ¿Sí? Porque eso es lo que hacen las grandes empresas. Vamos a crear estructura, middle management. Y, colegas, esto no funcionaba. ¿No? Esto no funcionó. Y llegamos a un nuevo punto de ruptura. Ya superados los 110. Ya veíamos que eso no iba. Ya no tanto eran las personas. Os hago mención a las personas para daros referencias. Pero al final era la organización, la evolución. Ya esto no iba bien. Y aquí era plata o plomo. Era, hey, o nos transformamos o palmamos. Y de éxito. O sea, no es que nos fuesen mal las cosas. Nos iban muy bien. Pero o nos transformamos o eso no podía continuar así. Y aquí empezamos a analizar frameworks que nos ayudasen a tomar decisiones y evolucionar. Y encontramos uno, miramos muchos, encontramos uno que se llama Scaling Up. Y encontraréis información y un montón de información. Al final no inventan nada. Lo que te ayudan es a tomar tres decisiones en cada uno de estos ejes. Que es el de personas, estrategia, ejecución y caja. Y te dicen, haz estas cosas y esto te irá bien. Y con este marco de referencia decidimos empezar por el eje de las personas. Y lo primero que hicimos fue reidentificar cuáles eran los valores que hacía que las personas que estábamos en la organización continuásemos en la organización. Tratar de recuperar la esencia de lo que éramos. Y lo hicimos cambiando el paradigma. Y en lugar de los directivos, imaginaos una compañía de científicos, los directivos, vamos a decir cómo somos. No, no. Hicimos un proceso colaborativo. Y esto, hostia, retrospectivamente fue una decisión clave. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar a la gente que estaba en la compañía como personas adultas. Fue el primer paso hacia el empowerment. Fue dejar de ver al empleado como un... Hoy en la conferencia de Elisa hablaba de los roles, del rol de la persona que viene, entra por la puerta y a partir de ese momento no toma decisiones, sino que espera que tú le digas lo que tienen que hacer. A dejar que esa persona empiece a participar en la toma de decisiones. Y ahí empezaron reflexiones de, bueno, si una persona es capaz de decidir si quiere ser padre o no, y es una decisión vital, ¿cómo no va a poder tomar decisiones del día a día de un negocio que son infinitamente menos importantes que esa? Bueno, pues entonces empecemos a hacer participar a la gente en la toma de decisiones. Este proceso colaborativo nos llevó a la identificación de nuestros valores como compañía, les pusimos un nombre chulo y creamos los boxelitos, y decidimos que nos lo llevamos a creer hasta el punto en que iba a vertebrar todas las acciones de la compañía. Y parte de esas acciones era decidir quién tenía que continuar en la compañía y quién no. Hay una frase de Jim Collins que dice que lo importante no es hacer dónde va el autobús, sino asegurarte que tienes a la gente adecuada en el autobús, que la gente no adecuada ya no está en el autobús, y luego viene el que cada uno esté sentado en el sitio adecuado. Y este es un proceso en el cual aún nos encontramos inmersos, en este último, que es el de identificar los roles de cada una de las personas. Porque en organizaciones vivas, como hoy también se ha comentado esta mañana, las personas van cambiando, los roles van cambiando. El rollo este de tener un job description ya cada vez deja de tener más sentido, porque lo que es un job description hoy, en un año la organización se ha transformado y tiene que cambiar. Y lo que tienes que hacer es empezar a ver cuáles son las competencias de las personas y empezar a trabajar con ellas para que ellas puedan tener sus planes de crecimiento. Pero esto es otra charla. Oye, resuelto esto y teniendo ya un plan de acción en lo que es las personas, y aquí estaremos encantados de compartir más con vosotros sobre esto, de hecho está nuestro CPO aquí, decidimos que el siguiente paso ya era poner orden en el eje de la ejecución. Y aquí, a suerte que no hemos puesto la foto, y aquí decidimos iniciar el proceso de transformación. Que es lo que Adrián os explicará en más detalle, porque lo que hicimos fue tomar como base los modelos o metodologías ágiles para inspirarnos en el diseño de un modelo propio. Retrospectivamente, preparando la presentación, nos hemos obligado a ver cuáles eran las decisiones clave que tomamos en el momento de decidir que íbamos a iniciar este proceso de transformación. Y lo hemos resumido en cinco decisiones clave. La primera es que esto no lo puedes hacer solo. Como startup, pensar que nosotros como startup no tenemos inversores, todo nuestro crecimiento lo hemos soportado nosotros, lo cual nos ha ayudado a tomar decisiones de largo recorrido, que no nos han condicionado a tomar decisiones cortoplacistas, pero esto a su vez también te limita, porque no tienes los recursos para hacer muchas veces cosas que empresas que tienen inversores detrás tienen más capacidad de hacer o más rápido. En este caso, también siendo una empresa de este tipo, estás acostumbrado a hacértelo todo tú, porque tú eres el que más sabe de tu negocio, eres el que más sabe de tu empresa. Entonces, ¿cómo vas a confiar en un tercero? Decisión clave, hay que coger un tío que sepa de esto y que nos acompañe. Esta es la foto de Xavi, nuestro presidente, y así estaba cuando entró, cuando fui a su mesa a pedirle pasta para pagarle al consultor, y fue una decisión que también retrospectivamente fue vital. Es decir, esto te va a costar un dinero, pero te va a costar un dinero, y no es dinero, es una inversión, pero te va a costar dinero, o sea, esto te va a costar una pasta. Porque no es solo pagarle al consultor, es que vas a tener que empezar a hacer cosas que te van a costar dinero y que no te van a producir a corto, y ahora lo veremos también. La siguiente fue que todos nos alineamos, y esto es lo que os decía antes, de que o la transformación es integral o no es. Aquí los de IT los veréis porque hay un pantalón corto, el resto es la organización, donde está el presidente, el director general, el director de operaciones, esto era un proyecto de todos, y todo el mundo tenía que estar a bordo de este proyecto. Y esto fue también una decisión que la formalizamos y que para mí es clave. No se lo tengáis en cuenta, este es Adrián, todo el mundo tiene un pasado, aunque está subiendo una burra, hace otras cosas. La siguiente decisión fue qué tipo de consultor, porque de consultores hay muchos, hay mucha gente que sabe, hay mucha gente que es experta, pero nosotros no buscábamos un tío que solo supiese, queríamos, no sé cómo se llamaría, en inglés es un Hanson, un consultor Hanson, un tío que esté ahí manos en la masa, que no te venga a explicar lo de la teoría y no sé qué, sino que el tío te acompaña en el proceso, esté en la toma de decisiones y la organización lo vea, y la organización sepa que ese tío está tomando decisiones, y que es parte del staff, y le das un correo electrónico a robaboxergroup.net, porque la gente tiene que entender que ese tío forma parte de la organización. Por tanto, decisión súper clave, el consultor Hanson y alineado con tu cultura. O sea, si tenemos un proceso de selección que no puede entrar alguien, que no sea un challenge maniac, no podemos tener un tío que está tocando las entrañas de tu compañía, te está transformando a la compañía que no está alineado con tus valores. Y luego, un Sancho Panza, necesitas un accountable en la organización, el consultor lo quieres ahí, pero al final tú necesitas a alguien dentro de la organización que se haga responsable de mover las cosas, de que las cosas pasen, de que se den las reuniones, de que se dé la documentación, de que el equipo de gobierno haga lo que tenga que hacer, que responda frente a la organización, un accountable. En nuestro caso, el Sancho Panza es Santiago. Y por último, el quinto factor clave fue a este proceso de transformación darle un nombre, una marca, hacerlo visible. El voxelito Transformer, el nombre es friki, es de IT, ya lo sabes. Pensamos, ¿cómo se puede llamar a un proyecto de transformación? Optimus Prime. Yo no sabía lo que era, Mar Mañas está por aquí, me dijo que era el Transformer de la película. Y le llamamos Optimus Prime al proyecto, le dimos una imagen y empezamos a comunicar, creamos una dirección de email, un newsletter. Porque si es importante, se tiene que ver. Y si la compañía se lo cree, tienes que explicar qué estás haciendo en el marco de este proyecto y qué dinero te estás gastando y qué estás invirtiendo y las cosas que están pasando en relación a este proyecto. Y esto, luego veremos qué retos tenemos. Pero, como os digo, este fue el quinto factor de decisión clave que en aquel momento tomamos y retrospectivamente fue un acierto. Por último, os paso con Adrián y os paso con Adrián con el reto que le dimos. Y fue, Adrián, lo que queremos no es resolver el problema que tenemos ahora. Lo que queremos es crear un modelo que soporte nuestro crecimiento exponencial. Lo que queremos es crear las bases que nos permitan escalar nuestro negocio sin tener que estar cada dos años volviendo a hacer un proceso de transformación. Y este es el reto que le pusimos a Adrián y en el que estamos trabajando. ¿Qué tal? Fatal. Es lo que tiene dejar hablar el director comercial y después el director general es que se toma todo el tiempo. Es lo importante, Rodrigo. Es lo importante. Entonces, yo cuando entro en la compañía, lo primero que hago es un discovery. Entonces, pedí explícitamente reunirme con personas clave de la organización y hacer un barrido de todas las áreas funcionales, tanto gente directiva como gente más operativa, para empezar a entender cuáles eran los problemas que tenían y en base a eso hacer un análisis. Es una herramienta que se puede utilizar de system thinking, en la cual no solo haces un análisis causa raíz para entender la raíz de los problemas que estás teniendo ahora, sino también un causa-efecto, para ver esos problemas que tienes, qué efecto tienen, cuánta pasta te cuestan para poderlos priorizar. O sea, no solo hay que ir a la raíz, sino también ir al efecto. Y en base a esto, pues, se hace una propuesta. En el caso, hice una propuesta basada en el modelo Pitch Organization, que es también uno de los patrones de la sociocracia, iremos viendo más, en el cual, bueno, no ves ya la organización como una jerarquía, sino se ve como un grupo de equipos que trabajan con el entorno. Entonces, estos grupos tendrás unos que serán grupos de equipo de producto que van a llevar desde punta a punta el desarrollo de un producto, sino también un equipo de captación, que es la gente que se encarga de punta a punta, desde que se detecta un potencial interés de una empresa hasta que esa empresa está trabajando con tus productos y facturándoles. Y eso lo quieres en un solo equipo de punta a punta y otro para el soporte, todo el trabajo post-venta. Satisfacer a los clientes en una vez están utilizando tu servicio. Entonces, esto, claro, no se puede pasar directamente de una jerarquía a eso. Lo he intentado y no suele salir bien. Es muy traumático para una empresa. Si la empresa no requiere esa transformación tan rápida, no es recomendable. Entonces, vamos a hacer un proceso gradual de cambio en el cual vamos a ir pasando por diferentes modelos de trabajo hasta que lleguemos a esto. Primer modelo, SAFE. Ya sé que no es sexy. A nadie le gusta. ¿A quién le gusta SAFE aquí? Alguno que levante la mano, va. Mira, uno, dos, los hay. Es que SAFE es útil. Tiene su entorno en el cual es útil. ¿Y cuál es el entorno en el que es útil? Tenemos equipos por componente. Si tienes equipos por componente, no puedes pasar a esto directamente. Entonces, tienes que trabajar con esos equipos componente y empezar a diseñar tu estructura para irlos moviendo a equipos multifuncionales, pero pudiendo planificar a medio plazo. Y SAFE va genial para esto. Pero no nos queríamos quedar ahí porque eso es un paso intermedio para llegar al pitch organization. Siguiente paso, una vez tenemos equipos multidisciplinares, ya podemos hacer trabajo de planificación, ya no a tres meses, sino a sprint vista con todos los equipos en paralelo, siguiendo teniendo un solo producto. Ahora tengo un producto, todos los equipos en paralelo multidisciplinares pueden ir sacando una funcionalidad, pero no me quiero quedar ahí porque quiero poder escalar esto mucho más. Entonces, quiero poder tomar decisiones de manera autónoma y nos vamos a un modelo parecido al de Spotify en el cual cada equipo se encarga de un producto, tiene un producto owner y están alineados desde el punto de vista estratégico, pero las operaciones y cómo deciden qué hacer, cada equipo va por su cuenta. Totalmente descentralizado, pero alineado, como ha dicho antes Gabriel Pratt en su charla. Esto, evidentemente, tú puedes montarte ahí tu plan, y decir, dentro de tres meses vamos a ser SAFE, y dentro de seis meses vamos a ser LES, y dentro de un año vamos a hacer lo otro. Pero es un entorno complejo. Tú no puedes creer que ese plan que tú has creado va a funcionar así y tal cual. Entonces, el modelo de desarrollos de la organización iba a ser el de Lean Change Management. Y vamos a definir experimentos, ir ejecutando experimentos sobre la organización para irnos llevando a través de esos modelos e ir mejorando la organización poco a poco. Entonces, aquí era clave entender el concepto de A3 Thinking y definir experimentos que íbamos a ir evaluando e ir viendo cómo esos experimentos iban pasando por las fases de plan, to, check, act, ir evaluando eso y tener un Kanban que te limita la cantidad de experimentos que puedes hacer a la vez para no estresar demasiado la organización. También utilizamos sociocracia. Y aquí tenemos una lista de los, me parece que son 65 patrones de sociocracia. La gracia que tiene sociocracia, 3.0, es que no es todo o nada. Ahí tienes una lista de patrones y tú vas utilizando los que necesitas o los que te pueden ser útiles a medida que vas trabajando. Entonces, es importante, si alguien quiere utilizar sociocracia, es importante que los valores estén alineados. Tú no puedes meter sociocracia que tiene unos principios como empiricismo, consentimiento, equivalencia, accountability, que no sé traducir, continuous improvement, transparencia, efectividad. Esos son los principios en los que se basan todos esos patrones. Entonces, si la cultura de la empresa no cuadra con eso, pues no va a funcionar. En el caso de Voxel, estaban muy alineados, lo cual era muy factible. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero era montar un equipo o un círculo de gobierno que representara, es un círculo de representantes, que es un patrón de sociocracia, que representara todas las áreas de la organización para que pudiera guiar esta transformación. Aquí tenemos un diagrama cutre que he montado, en el cual veis el círculo de Optimus Prime, que tiene representación de todas las diferentes áreas en azul. Este círculo, un círculo es un grupo de gente semiautónomo, autogobernado y equivalente. Quiere decir que equivalente es que todos los miembros están al mismo nivel, no hay jerarquías internas. Autoorganizado o autogobernado, quiere decir que deciden cómo hacen las cosas, pero es semiautónomo. No deciden qué hacer. Tienen un mandato, que en el caso de Optimus Prime, era transformar la compañía para ser una compañía que había pasado por guiada a producto. Y después vimos que teníamos otro círculo interno, que es el de BoxenLabs, que se dedicaba a la parte técnica. Otro círculo pequeño y teníamos un doble link, que se ve aquí, que es una manera de asegurarnos de que hay comunicación entre los dos círculos, sin necesidad de que haya una jerarquía entre ellos. El círculo de BoxenLabs representaba todas las áreas técnicas de la compañía y se montaron comunidades de práctica de cada una de estas que eligieron su representante para el círculo de gobierno de BoxenLabs. Cada una de las iniciativas que se iban haciendo generaba un helping team, que es un tipo de círculo que no es autónomo porque no decide qué hacer. Se le dicta lo que tiene que hacer y ellos simplemente ejecutan. Entonces, cada una de las iniciativas tenía un helping team, tenía un accountable dentro del círculo de gobierno principal, que era el que se aseguraba de la comunicación, y íbamos ejecutando iniciativas. Teníamos reuniones de gobierno semanales en las cuales intentábamos que asistiera todo el mundo y allí se tomaban decisiones por consentimiento. La decisión por consentimiento es un patrón de sociocracia en el cual lo que se busca es decidir en base a la razón, no en base a preferencias. No se busca a ver cuál es la opción que a más gente le gusta. Buscamos decisiones rápidas que son suficientemente buenas para ahora y que no comportan un riesgo para el éxito de la organización. Entonces, si estás de acuerdo con que eso funciona, dices que sí. Si tienes alguna duda pero no tienes ningún problema, que es una objeción por la cual eso no vaya a funcionar, pues no te opones. 10 minutos, madre. Entonces, hicimos un roadmap de iniciativas y fuimos ejecutándolas. Aquí vemos el panel de Kanban con todas las iniciativas y voy a pasar rápidamente por iniciativas que hemos ido haciendo. La primera, producto aún el único. Era un lío, venían peticiones por todas partes. Entonces, teníamos que decidir quién iba a ser la persona única que iba a priorizar todo el trabajo de la compañía. Para poder hacer eso necesitábamos un backlog que los aunara a todos. Y juntamos a todos los backlogs y limitamos en la cantidad de trabajo que podía haber en ese backlog. Lo limitamos a 200. Cuando los juntamos había 800 ítems. Ya solo el ejercicio de decidir qué 20% de esto creemos que vamos a hacer ya es un ejercicio muy interesante para priorizar. De aquí montamos un plan de formación porque queríamos alinear a toda la compañía en conceptos. Por una parte, formamos a todo el mundo un workshop corto para que entendieran conceptos de Agile, de Scrum, porque iban a involucrarse esas personas como stakeholders en toda la toma de requisitos y demás, sino también a los equipos de desarrollo, una formación más larga, y formaciones específicas para los Scrum Masters y para los Product Owners. Montamos el proceso de idea de producción, que parece un tostón, ¿no? Pero era súper útil porque antes no existía nada de eso. ¿Y qué pasa cuando no hay un proceso? Que todo el mundo llama al desarrollador y le dice, oye, yo quiero esto. Y si no definimos claramente cuál es el proceso por el que tiene que ir, difícilmente van a seguir el orden establecido por el Product Owner. Empezamos a hacer Inceptions. Antes llegaba el presidente o llegaba Ángel o llegaba alguien, un stakeholder, como ha comentado antes, de loudest person in the room, ¿no? O sea, Gabriel Prat. Y traía un documento de 50 páginas, se lo entregaba al pobre Mañas, que tenía que desgranarlo, y pasarse a los equipos de desarrollo. Y, bueno, aquello tardaba muchísimo tiempo, e idas y venidas de falta de información. Empezamos a hacer reuniones de mediodía a un día, en el cual se ponía todo el mundo junto, y diseñábamos conjuntamente cómo iba a desarrollarse ese producto. Y preparábamos un plan, y se llegaba a un acuerdo. Después, era muy importante que todos los equipos tuvieran el mismo Definition of Ready y Definition of Done. Montamos un workshop con 70 personas, todo el equipo de desarrollo y parte de los stakeholders, para definir y acordar entre todos cuál iba a ser ese trabajo. Y después aquí empezamos a hacer planificaciones trimestrales. Os pongo un vídeo rápido. Aquí veis, están todos los equipos en una sala. Cada zona tiene la planificación trimestral que iban a hacer, tenemos un área de riesgos, y esto en dos días se planifica un trimestre. Esto es SAFE, es el Big Room Planning de SAFE. Lo empezamos a aplicar, no solo eso, sino que también empezamos a hacer reviews trimestrales y retrospectivas trimestrales de toda la empresa. De hecho, la semana que viene tenemos un ciclo de estos planificado. Remodelamos la cuarta planta entera, que era donde estaba IT, para hacer zonas para equipos. O sea, no solo hay que cambiar la cultura, los procesos y demás, sino que también hay que proveer un espacio que ayude a todo esto. Y eso es una inversión, como decía Angela antes. Aquí tenemos el Kanban de lo que yo llamaba captación. Aquí a la mano izquierda tenemos los leads que van entrando y aquí es la facturación. Y hacían reuniones semanales de puesta en común de todos los clientes en qué estado estaban y eso empezó a romper los hilos que había entre operaciones, desarrollo y ventas. Ahora lo estamos digitalizando para empezar a tener más métricas y demás y poder definir más claramente los puntos de mejora, aunque aquí ya se ve dónde está el cuello de botella. Y lo siguiente que estamos trabajando ahora es montar equipos multidisciplinares. Porque hasta que no tienes equipos multidisciplinares no puedes pasar a hacerles, es muy peligroso. Entonces montamos equipos disciplinares que no solo sean el equipo de desarrollo, también tiene que haber gente de marketing, gente de diseño, gente de QA, todo lo necesario para que ese producto salga adelante. Y nos estamos empezando a cargar el monolito. Porque tú puedes cambiar todo el sistema de gestión, pero como la base tecnológica siga siendo esa, no vas a llegar muy lejos. Porque necesitas que equipos en paralelo estén tocando eso y eso, equipos en paralelo, si lo empiezan a tocar, es muy peligroso. Entonces hay que trabajar el monolito. Estos son todos los patrones en rojo que hemos ido utilizando de sociocracia. He entrado en algunos como consent decision making, objections, resolver objections, toda la parte de aquí de co-creación y llegar a acuerdos comunes. Y hay muchos otros que la mayoría conoceréis, como por ejemplo planning and review meeting, retrospectivas, daily stand-up, trabajar en rounds, facilitar las reuniones. Entonces hay muchos patrones que ya utilizamos de por sí. Pero hay otros muy poderosos que también eran útiles de cara a que un equipo de gobierno tomara decisiones conjuntamente. Pero no todo era bonito, ¿no? En una transformación también nos encontramos cosas de estas. Una de ellas fue que evidentemente el business as usual se te come el tiempo. Entonces sacar gente para que empezara a trabajar en esto era muy difícil. Y tuvimos que buscar personas que inicialmente creíamos que iban a estar dedicadas y tuvimos que cambiar gente del equipo de gobierno porque no daban abasto. También llegó un momento que el equipo de gobierno estaba saturado y ya la energía que tenían al principio, por mucho voxelito que haya, se cansa. Entonces tuvimos que hacer un relevo generacional que utilizamos el patrón de role selection, muy potente el role selection de sociocracia, para definir quiénes iban a ser los siguientes integrantes. En el caso de Voxel Labs, utilizábamos un sistema de votación y bueno, tiene sus pros y sus contras. Desde el punto de vista de compañía, especialmente de negocio, el reto ha sido y está siendo el decidir no dedicar recursos de producción a sacar producto, sino refactorizar. Y esto es comerte el donut o las acelgas, pero realmente no siempre lo hemos hecho, no siempre hemos decidido refactorizar, con lo cual romper ese monolito no va a la velocidad que querríamos, pero es muy duro tener que renunciar a no sacar producto. Y otro reto era el de las comunidades de práctica forzosas. Creamos comunidades de práctica solo para que pudieran tener representación en el círculo gobierno técnico. Esas comunidades de práctica, como no existían, no tenían vida. Entonces los representantes no representaban nada. Nos hemos dado cuenta que eso no estaba funcionando. El círculo de gobierno de Voxel Labs se ha convertido en un círculo no de representantes, sino de gente que está trabajando full time en eso. Y hasta que no empiecen a haber comunidades de práctica que funcionen por sí mismas, no volveremos a montar un círculo de representación. Entonces, como proceso de transformación integral, recordad, afecta a las personas. Y a pesar de que os hemos dicho que creamos Optimus Prime, le dimos comunicación, nunca se comunica lo suficiente. Nunca. Y eso significa que cuando hay personas el tema es extremadamente sensible porque la gente trata de ocupar los vacíos de información con especulación. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué me va a pasar? Estoy viendo que hay gente que cambia de rol y a mí no me han dicho nada. ¿Y si voy a continuar? ¿Y si no voy a continuar? Y nunca comunicas lo suficiente. Con lo cual, realmente, takeaways hay que comunicar más. Y luego, a pesar de que os decía que es integral o no es, negocio continúa viendo que esto es un proyecto de transformación de IT. Es decir, el lenguaje nos está costando que la gente de negocio, operaciones, vean este proyecto también como un proyecto suyo. Se olvidan de los beneficios que están obteniendo, que ahora lo veremos. Y siguen pensando que porque el lenguaje, el vocabulario es extremadamente técnico, esto es un proyecto de transformación de IT. Y esto hay que continuar trabajando lo más. Y es muy importante saber que el plan o el mapa no es el territorio. O sea, tú por mucho que hayas planificado tu transformación ideal, llega el día que llegas ahí y te das cuenta que eso no está funcionando y seguir el plan no tiene sentido. Hay que adaptarse. Una vez encuentras el terreno real, adaptas el plan y no al revés. Pero esto tiene sus beneficios, si no, no estaríamos aquí hablando. Primero, el throughput ha mejorado. Aquí vemos el número de ítems cerrados del backlog por semana. Es que hay estos piques, estos picos son porque hay spints de dos semanas. Esto si te ves, Sandro, te cruje con esto, ¿no? En el keynote que ha hecho he dicho que esto no se podía sacar. Esto no se puede hacer, pero lo hemos hecho. Y la gráfica pues va mejorando, lo cual no quiere decir que sea algo a medir para siempre, pero es útil al principio. Otra es la velocidad. Aquí vemos que había muchos picos al principio, aquí hubo la bajada de agosto porque hay vacaciones, pero después vamos siguiendo y esto, por mucho que no sea una medición exacta del performance, es útil tener estos datos. Y luego, es autoexplicativo, ¿no? elimina fricciones. Antes lo... Que no el cariño, ¿eh? El cariño lo tenemos, pero elimina fricciones. Antes lo decía Adrián, cuando no hay un procedimiento, cuando hay un proceso, también se ha dicho en la charla de no sé quién que hablaba de las organizaciones caórticas que en el cigarro se resuelven las cosas, tal, la gente se busca sus workarounds para sacar adelante y donde no, y donde no, pues se enfadan, ¿no? Porque entonces no se cumple con lo que... Y hay expectativas. Esto resuelve, o sea, esto ha ayudado a resolver fricciones. Y luego estamos... No es timing perfecto, porque esto es perfecto, pero sí que estamos volviendo a recuperar eso que os decía antes de la agilidad en la entrega de producto. Estamos viendo que estamos mejorando. Bueno, hemos visto los orígenes, hemos visto la transformación, hemos visto los problemas, hemos visto los beneficios y sabemos que o la transformación era completa o no iba a funcionar. Y sabemos que, bueno, estamos contratando, ¿no? Sí, sí. Y este año ha sido un año de retos. O sea, este año, a pesar de la transformación que ha sido dura, que nos ha llevado recursos, hemos recogido premios, estamos cumpliendo con los objetivos del presupuesto, nos lo pasamos bien, celebramos los 20 años, trabajamos, y nuestra experiencia final es trasladaros que esto vale la pena. O sea, vale la pena tomar esta decisión porque realmente cuando te planteas en términos de ser o no ser, algo hay que hacer, algo tienes que actuar. No actuar en un momento de este tipo es catastrófico a medio plazo. Y estamos súper contentos de haber tomado la decisión y del compromiso. Fijaros que esto ha salido adelante, las dos cosas, el presupuesto anual y el proyecto, porque la gente ha participado del proyecto de transformación. Se han creído que eran su proyecto y han participado. Si no, no hay narices de sacar esto adelante. O sea, si tú dices que esto hay que hacerlo, la gente te acompañará hasta donde te acompañe, pero no darán el 200% para que salgan las dos cosas. Con lo cual, es importantísimo el tema de que la gente se sienta copropietario de este proyecto. Si queréis saber más de sociocracia y demás y cómo funciona Voxel, os invitamos a enviarles un mail o uniros al meetup de sociocracia en Barcelona. También hay otro en Madrid. Y bueno, sabemos que habrá muchos derrapes por el camino, pero es que si llegas a este punto y no estás dispuesto a tener esos derrapes, no vas a cambiar nada y acabarás muriendo de éxito. Gracias. Gracias. Hay tiempo para una pregunta. Me dicen por ahí una. Nos sentimos. ¿Una o diez? Sí. A alguien le da vergüenza hay una pregunta. Hay una pregunta allí. Y luego queréis a los del boxelito a... Estamos y estamos encantados de que nos podáis preguntar. Buenas. Mira, yo quería haceros una pregunta y creo que es el principio de una transformación, ¿vale? Si habéis tenido la experiencia de llegar a una empresa grande, ¿vale? O de... Sí, de llegar a una empresa grande donde justo, como comentabais, a veces la parte de negocio es la que entiende que una transformación forma parte del IT, pero no forma parte del propio negocio. Y cómo rompéis el hielo porque, a ver, yo estoy dentro de una empresa, ¿vale? Y creo que ya cuesta que a veces te escuchen a ti como para creer que va a poder venir un factor externo a provocar el cambio. ¿Cómo hacéis para romper ese hielo? ¿Vale? Tenéis que contar con el beneplácito de... O entráis ya, digamos, a mesa puesta, os han preparado el terreno para que hagáis ese aterrizaje, os habéis visto alguna vez en la tesitura de tener que convencer vosotros y cómo habéis afrontado ese reto. Difícil de responder, pero voy a intentar. Lo siento. Lo voy a intentar. En empresa grande es muchísimo más complicado porque aquí lo bueno que teníamos es el soporte de dirección general y eso allana mucho el camino. Entonces, en una empresa grande llegar al director general y que esté de acuerdo es mucho más complicado. Entonces, tienes un director técnico. Para convencer a niveles más altos, ¿qué necesitas? Ejemplos de estos en el Baggage, en LinkedIn, diciendo, mira todo esto que he hecho y así te escuchan más. O sea, empezar por empresas que puedas cambiar hasta llegar a tener esa inercia que te permita llegar a cierto nivel. Pero, por otro lado, tienes que ser un buen orador y tienes que saber sintetizar, tienes que saber entender negocio, tienes que saber decirles estratégicamente eso cómo va a afectar a finanzas, a operaciones, tal. O sea, no nos podemos centrar. Si tú quieres hablar con dirección general y hablas solo de IT, la has cagado. Tienes que saber cómo va a afectar eso al resto y explicarlo en el plan. Si no, no te van a escuchar. Ok. Ya está. Gracias. Muchas gracias.